Así, dos argentinos, uno Belgrano. Ayer, en la ciudad de Rafaela, ganaba Danús 1 a 0 con este gol de Regueiro. Iban 19 minutos del primer tiempo. Taco de Leandro Díaz... Se lo podían echar al uruguayo, ¿no? Claro, lo expulsaron por un codazo, también expulsaron a Izquierdos. Y en 5 minutos, los que fueron de los 10 a los 15 del segundo tiempo, Rafaela se lo dio vuelta. Fontanini, primero marcaba el 1 a 1. Ahí está la acción, doble jugada en el área, rebote de Agustín Marquesín. Y ahí está Fabrizio Fontanini. Y después, mirá Marcelo... Y con este triunfo de Atlético de Rafaela, está único segundo, ¿no? Exactamente, 19 puntos, suma Atlético. Sacó el arquero y Federico González, sin que la tocara a nadie en el medio, definió. 2 a 1.